Ante la eminente llegada de la tormenta Pilar a tierras, a suelo salvadoreño, vale la pena decir un par de cosas. No vamos a describir lo relacionado con la tormenta, no vamos a describir lo relacionado con la temporada de huracanes, no. Ya sabemos que está la temporada de huracanes y que ahí devienen otros problemas tropicales, eso ya lo sabemos. La idea del video no es esa. La idea del video es mostrarle a usted cómo el aparato de propaganda del gobierno no pierde el tiempo en hacer pasar, en la manipulación que hace, el gobierno, en la manipulación que hace, hacen o presentan a Bukele, lo hacen pasar como el superhéroe. En el video que le voy a dejar a usted, usted puede observar un parcito de cosas, donde anuncian que Nayib Bukele suspende su viaje, sus obligaciones familiares, suspende un viaje en el extranjero y regresa a El Salvador para estar a la par de su pueblo. Vea este video. Un preciso instante en el país, en El Salvador, tras la amenaza de la tormenta tropical, Pilar, el presidente ha adelantado su retorno a nuestra nación para este mismo día en medio de un viaje de compromisos familiares para poder estar al frente de la coordinación de los diferentes equipos de emergencia del país. Reiteramos, esta es información en desarrollo. El presidente Nayib Bukele se encuentra aterrizando en El Salvador en estos precisos momentos y esas son las imágenes que están surgiendo precisamente en directo para Noticiero El Salvador. Nosotros lo hemos logrado observar y estamos transmitiendo para ustedes estas imágenes. Tras la amenaza de la tormenta tropical, Pilar, el presidente Nayib Bukele ha adelantado su retorno a El Salvador para este mismo día. Como vemos, exactamente para estos mismos segundos. Incluso observamos que está lloviendo allá mismo donde el ciudadano presidente se encuentra ya en territorio nacional. Él se encontraba en un viaje de compromiso familiar urgente. Así es que para poder estar al frente de la coordinación de los diferentes equipos de emergencia del país y de todo esto que está aconteciendo, de todo este andamiaje y estructura, él tiene que estar al frente de todas las coordinaciones y acciones que se están desarrollando precisamente en el país. El presidente Nayib Bukele... ¿Cómo es posible que el presidente de la república regrese de un viaje familiar o suspenda un viaje familiar por motivos de la tormenta? La tormenta no fue anunciada dos horas antes. La tormenta fue anunciada con anticipación, con mucha antelación. Hagamos un recuento de cosas, de cómo el aparato manipula todo esto. El jueves 26 de octubre termina el periodo para inscribir candidaturas. A Bukele lo hacen pasar como que estaba enfermo. Así lo hicieron pasar en un hospital en territorio salvadoreño. Bueno, estaba enfermo el candidato Bukele. De la nada Bukele se recuperó. Lo pusieron como superhéroe y al final terminaron victimizándolo. Oh, gracias Bukele por inscribirse. Los diputados y otras autoridades del partido de gobierno se solidarizaron con la enfermedad del candidato o del presidente de la república que se iba a ir a inscribir. Eso fue el jueves. Pasó viernes. El sábado el presidente Bukele aparentemente, digámoslo de esta manera, que aparentemente salió en este viaje de carácter familiar. Si hoy anuncian, de acuerdo al video que usted acaba de observar, si hoy anuncian la llegada de Nayib Bukele, que suspende esta actividad familiar, ¿por qué no anunciaron cuando Bukele había salido de El Salvador? Ya sabemos que los viajes tendrían que estar autorizados por la Asamblea Legislativa en una obligación constitucional. Pero partamos, no tomemos en cuenta la constitución, porque ya sabemos nosotros que la hacen como quieren. La hacen pedazos como quieren y la explican, la interpretan, la ejecutan como ellos quieren. No tomemos en cuenta la constitución. Pero digamos un par de cosas. Vea usted, pueblo, la manipulación que hacen. No pierden tiempo en los fenómenos naturales. No pierden tiempo en las desgracias del pueblo para hacer pasar a Nayib Bukele como el superhéroe. En un culto evidente al líder. Si están anunciando que regresó de este viaje y que suspendió esta actividad familiar. Señores del aparato, ¿por qué no le dijeron a la población en qué momento también Nayib Bukele iba a salir de El Salvador? Seguramente van a decir o van a argumentar que es por la seguridad del presidente. Pero tanto en la salida hay que guardar medidas de seguridad como en el regreso. Pero el regreso ustedes se lo informan. Cuando Bukele iba saliendo de El Salvador, hubiesen informado también que el ciudadano presidente abandonaba tierra salvadoreña para ir a otra obligación. Siendo transparente, si es que a ustedes les gusta entregar cuentas o que el dinero alcanza cuando nadie roba, así lo dicen. Con recursos públicos, el presidente abandona el país. Al tenor de lo que ustedes hacen ver a la población. Luego le presentan el video al pueblo que Bukele suspende el viaje este. Y lo hacen pasar a Nayib Bukele como que es la persona responsable que quiere estar a la par de su pueblo en el sufrimiento. Pero ya todos sabíamos que la tormenta venía. Si es cierto que Nayib Bukele salió, ¿y por qué salió si la tormenta tropical Pilar ya había sido anunciada? Si es cierto que Nayib Bukele salió, ¿por qué no? ¿Por qué salió? ¿Por qué fue tan irresponsable de salir? Ahí no anunció el aparato, ¿verdad? Canal 10 ahí no dijo nada. Los youtubers no dijeron nada. Pero seguro estoy que va a salir una andanada de videos hoy que Bukele ha regresado el día de ayer domingo a las 7 de la noche. Lo reciben en el aeropuerto. No sé en cuál aeropuerto. No hay muchos en El Salvador. Pero pongamos que lo recibieron en el aeropuerto de La Unión. Pongamos que fue en el aeropuerto de La Unión. Allá lo recibieron al presidente de la república en el aeropuerto de La Unión. Porque ya lo hicieron 5 años después. Así dice todo mundo que ya lo hicieron. Entonces lo recibieron allá. Si lo recibieron allá, ¿qué tan cierto es que el presidente venía o suspendió su viaje? No será un montaje nada más que hacen, nada más en cuanto a manipularle la mente al salvadoreño haciendo pasar a su presidente como que es el superhéroe y que va a estar a la par de su pueblo sufriendo la embestida de este fenómeno natural. Así manipulan la conciencia de la gente. ¿Será cierto que Nayib Bukele salió? ¿O solamente es un montaje que hicieron en el aeropuerto de Oriente de La Unión para recibir a Nayib Bukele y hacerlo pasar que había suspendido este viaje familiar? Solo para mostrárselo a la población y a sus seguidores de que Bukele es una persona responsable. No será un montaje. ¿Por qué no avisaron cuando se fue? Y así también hubiesen dicho cuando se fue, así como dijeron cuando ha regresado. ¿No será que solamente llevaron a Bukele para que otra vez se hiciera el enfermito como el 26 antes de la inscripción o de la solicitud de inscripción volvieran a ponerlo, lo vuelven a poner ustedes como una persona responsable? ¿No será que también otra vez montaron el show y lo llevaron al aeropuerto de La Unión para recibirlo y hacerlo pasar como una persona responsable? Así, pueblo, así manipula el aparato de gobierno cuanto puede y no desperdicia desde la pandemia, el problema de las langostas, la tormenta Amanda, hoy con la tormenta de la depresión tropical Pilar. Así, todos los fenómenos naturales los utilizan de manera populista para levantar el culto al líder. En la tormenta Amanda le dijo a la gente de La Málaga que les iba a entregar 10 mil dólares para que hicieran su casa. La realidad es que no les entregaron 10 mil dólares. No sé al final qué se hizo con esa oferta, pero no se la cumplieron. ¿Cuál es la oferta que sale hoy? ¿Cuál es la oferta? Ya empezaron con el show mostrando a Bukele que había suspendido este viaje. ¿Cuál es la oferta que viene? ¿Cuál es el populismo? ¿Cuál es la promesa que viene de otra vez incumplida por parte de la dictadura en El Salvador? El aparato no descansa manipulándole la mente a la gente. Manipulándole la mente a la gente. Reitero, el viaje existió. Hubiesen anunciado la salida, así como anuncian el regreso de Bukele. Así como montaron el show de la enfermedad de Bukele el día de la inscripción, el día jueves 26. No será que volvieron a montar el show solamente llevando a Bukele al aeropuerto y haciéndolo pasar con sus limusinas. Haciéndolo pasar como que había suspendido el viaje, pero realmente él nunca, quizás nunca salió. Sino que solamente para montar el show y hacerle pasar a la gente de que el superhéroe volvió a llegar. La realidad, al final, tomando en cuenta el historial manipulador del aparato y la manera que a Bukele le gusta venderse como un superhéroe. No es descabellado pensar que esto solamente fue un montaje, pero de todas maneras se lo dejo a usted, júzguelo. Esta es mi manera de pensar y la forma de hacerle contrapeso a la manipulación del régimen y de su aparato y propaganda en la manipulación populista que hace de la mente del pueblo. Así como Bukele no estaba enfermo el día de la inscripción, tampoco Bukele habrá salido o pudo haber salido del país y hacerlo pasar como que regresa en otro montaje del régimen de propaganda o el aparato de propaganda del régimen en El Salvador. La realidad es que la dictadura manipula para consolidarse, manipula la voluntad y la conciencia de la gente para granjearse el apoyo del pueblo. Pero realmente Bukele está mintiendo. Bukele está manipulando nada más a su base electoral o al pueblo en El Salvador. Esta es mi manera de pensar. Comparta mi contenido, suscríbase. No tenemos ideología política, queremos ser reiterativos en ese término. Suscríbase al canal si no lo está, porque para nosotros la lucha apenas empieza y nosotros seguimos.